Para la correcta administración de este solifestar, elegimos previamente la dosis adecuada. 5 miligramos hasta los 15 kilos. 10 miligramos a partir de 15 kilos. Retiramos la lengüeta de la cánula. Colocamos al paciente en posición lateral de seguridad. Insertamos la cánula en el ano. Hasta los 3 años, únicamente hasta la marca indicada en la cánula. Mantenemos siempre el envase unidosis inclinado durante toda la administración. Cuando el envase esté insertado, vaciamos mediante presión de los dedos índice y pulgar. Retiramos la cánula manteniendo presionado el envase. Mantenemos las nalgas del paciente apretadas durante unos momentos para evitar la pérdida de líquido. La pequeña cantidad de líquido que queda en el envase no afecta la dosis correcta administrada. losten la cánula. Aprende la cánula Specialist.